Cuando salen todos Pasa algo especial Pensarás que es magia Eres falso Cuando estemos solos Nos divertiremos Tal vez tú te canses Jugando Los niños gozan al jugar Y los juguetes entre sí Jugando están Ven a jugar Sí A jugar Nos gusta la aventura Vamos a bailar Como yo Somos muy cariñosos Felices Pueden ser divertidos Pueden ser elegantes Yo me he visto muy bien Pueden ser muy bonitas Como ella Ven a jugar Sí A jugar Alguien viene Alguien viene Todo el mundo a su lugar Rubí Rubí Date prisa Te atraparán fuera de tu lugar Y quedarás congelado para siempre Pero soy un tigre Soy demasiado rápido Para que me atrapen Ven Jesse Vamos a jugar Mira esto Estoy ansiosa Por saber que nos traerá Santa Claus Y tú También Seguro va a ser algo genial Claro que sí Pero ningún muñeco Es más lindo que Robby Es mi juguete preferido En todo el mundo Eso no es cierto Jesse Jimmy Hora de dormir Pero queremos jugar Si quieren jueguen Pero saben que Santa Claus No vendrá Hasta que estén dormidos Vámonos Venga Tito Debes creernos Puedes también montar Tenemos circuitos electrónicos Para divertir Debes amarlos Y te divertirán Son para las personas Que juegan Ven a jugar Si a jugar Ven a jugar Ay esto es muy divertido Escuchen todos Por favor Guarden silencio Tengo algo muy importante Que decirles Es muy importante De verdad Espero que no sea nada Que me preocupe Porque mis costuras Ya no soportan Créeme Baltasar No es eso A decir verdad Es algo tan estupendo Tan especial Tan fabuloso Que arreglarás Tus costuras Escuchen Escuchen Todos saben Que estaba abajo En la sala Para ser preciso Y para mi sorpresa Cállate y ve al grano A veces eres Un mal criado Robotín Ay Belmond Belmond Solo diles Lo que tienes que decirme Bueno A decir verdad No puedo pensar En algo más maravilloso Más fantástico Que Déjame decir Tonterías De acuerdo Es nochebuena Casi lo había olvidado Exageras tanto Que espanto Díganme que ocurre Quiero saber Si estoy bien vestida Los circuitos Están ocupados Tendrá que volver A marcar otra vez Odio estar allí dentro Alguien quiere decirme Que está ocurriendo Que hoy es nochebuena Nochebuena Si esto es genial A los juguetes Nos encanta la víspera De navidad En realidad Nos gusta ¿A qué te refieres Con nos? Bueno También soy un juguete Eres el juguete De un gato Y que Eres un gato Pero no soy un gato Común Yo soy un tigre Perdón Además hueles muy feo Miu Yo Yo no huelo feo Solo huelo Solo huelo A comida de gato Los juguetes De los gatos Huelen a comida de gato Los juguetes De las personas No huelen a nada Y no me hacen Estornudar Es comida de gato Solo comida de gato Vaya soy tan bueno Como ellos A los gatos les gusta Acérquense todo el mundo Acérquense amigos Por favor Quiero Quiero hablar con ustedes Sobre La Navidad Estaré listo en un momento Veamos Muy común Muy formal Ropa deportiva Esto es lo que me pondré Tal vez no La Navidad No sabía que esto iba a ocurrir de nuevo No puedo olvidarlo Estaba feliz Por ese momento En que aparecí Abre la caja Dime que hay ahí Descubre el amor Que yo siento por ti Al pie de tu árbol Hallarás El nuevo juguete De esta Navidad Robby Pon atención Baltasar nos hablará Sobre la Navidad ¿Qué? Dije que nos va a hablar Sobre la Navidad ¿O es que no quieres aprender nada? ¿Qué hay que aprender? Yo lo sé todo al respecto ¿En serio? ¿Cómo que? Bueno Que soy la parte más importante Porque soy el juguete De Navidad Ah Sí Veo que sabes todo Sobre Navidad Lo entiendes muy bien ¿Crees que tú haces la Navidad? Así es Y quiero que sepas Que no te culpo Por sentir celos Sería muy difícil Que no estuvieras celosa Robby Eres algo increíble Lo sé Tranquilo todo el mundo Tranquilícense Escuchen La Navidad es un evento Muy importante En la sala de juegos Y quiero estar seguro De que todos saben Lo que significa ¡Ahhh! Estoy ansioso De que ella abra la caja Y me encuentre adentro Esa será La mejor parte ¡Ahhh! ¡Mantazar! ¿Estás bien? ¡Ay! Por supuesto Que no estoy bien ¿Quieres que alguien Te ayude? ¡Sí! A menos que quieras Esperarme toda la noche Significa que Robby El gran tigre Será una gran estrella No debería ser eso Van a descubrir Que hombre ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya llegué! ¡Escuchen! Lo que La Navidad Significa en esta sala De juegos Es que tendremos Nuevos juguetes Que entrarán En nuestra pequeña comunidad A los niños Les obsequiarán Y recibirán Nuevos juguetes ¡Ahhh! ¡Ahhh! Juguetes que estarán Confundidos Sobre cómo es el mundo Lo que debemos hacer Es abrir nuestros corazones Y darles la bienvenida Como lo hicimos El año pasado Y todos los años Anteriores al pasado ¡Ah! No me lo recuerdes Por supuesto Que te lo recuerdo Todos sabemos Que a Abril No le agradó mucho Cuando Robby Apareció Y tomó su lugar Como el juguete De Navidad Favorito De Jimmy Bueno A nadie le gustó Al principio Al decir verdad Escuchen Creo que me comporté Mejor el año pasado Que Robby este año ¿Qué? Sí Él no entiende Nada de las cosas Que ocurren en la Navidad ¿Es cierto eso, Robby? ¡Discuten! ¡Discuten! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Disculpen! ¡Oh, chiquit! ¡Oh, chiquit! ¡Oh, chiquit! ¡No me hagas de gato! ¡Sólo comida de gato! Ajá Bien ¿Qué ocurre, pequeño mío? Bueno Tal vez no debería decirles esto Porque no me corresponde Pero creo que debo decírselos A todos de todos modos Porque ¡A mí! 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 tan lejos cuando jimmy me lleven sus brazos y aún así tengo que llegar hasta allá no habrá navidad sin el tigre robbie el tigre más valiente de todo el mundo a quien se le ocurre lavar la ropa en víspera de navidad estamos muy nerviosos muy nerviosos estamos todos todos no puedo creer que robbie haya sido capaz de hacer algo tan tonto alguien me llamó no dit me estaba diciendo que robbie es tonto por haber salido bueno eso no me parece tan tonto amigo no qué pasará si lo atrapan y queda congelado para siempre tiene razón pero cuando van a llegar a esa parte absurda en alguna otra ocasión en este momento tengo que pensar qué hacer sobre robbie pues yo no sé qué es tan difícil de pensar me refiero a que si robbie salió de aquí nosotros deberíamos salir también para decirle que vuelva a dónde vas a dónde vas a dónde vas un juguete fuera de su lugar me pregunto qué hará aquí lo pondré en su sitio qué hará aquí ha sido la otra ocasión a dónde va a dónde está y y ya bien y Iré a la habitación de Molly para ver cuánta ropa tiene oculta debajo de la cama. Buena suerte. Hazme un favor y saca al gato de aquí. Sí, mi vida. ¡Gatito! ¡Gatito! ¡Ven aquí! Tengo que encontrarlo. Ese gato jamás quiere salir. ¡Gatito! ¡Ven acá! ¡Gatito! ¡Pobre Edith! Congelado para siempre. Pobrecito. ¡Gatito! 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 No puedo creerlo. Todos son olvidados de Robby. ¿Qué tal si le pasa lo mismo a él? Bueno, si nadie más va a ayudar a Robby. Creo que lo haré yo. Los niños recordaron dejarle leche y galletas a Santa Claus. ¿Cómo crees que iban a olvidarlo? ¿Bromeas? No creo que lo olviden, pero quise cerciorarme. ¿Qué clase de galletas compraste? A ti no te incumbe. Ahora utilizaré mi velocidad increíble y mi valentía para llegar hasta abajo antes de que... ¡Salud! ¡Digo, cállate! ¿Qué estás haciendo aquí? Creí que necesitabas ayuda. No la necesito. Y menos la del juguete de un gato. Lo que necesito es llegar al árbol de Navidad. Todavía tenemos que hacer muchas cosas. ¿Por qué dejaste esto hasta lo último? Recuerda que he estado varios días cocinando para mañana, que es Navidad. Así que tuve que hacer muchas cosas. ¿Qué es mejor que nos demos prisa para acabar pronto? Sí, es mejor. ¿Qué son las Navidades? ¿Crees que yo no lo sé? No, tú solo eres el juguete... ¡De un gato! ¿Cómo puedes saber lo que hace que el día sea especial solo para ti? No lo sé. ¿Cómo es? Recuerdo era la banda tocando el trombón, también las trompetas, el piano y tambor. Las luces brillaban con tanto esplendor, y yo me sentía el rey del lugar. Al pie de tu árbol, al pie de tu árbol hallará el nuevo juguete de esta Navidad. Sí, Robby, eres el juguete más especial de todo el mundo. Gracias. ¿Y todo eso va a ocurrir mañana en la mañana? Claro, será como acabo de decírtelo. Por eso tengo que llegar al árbol y entrar en esa caja. Pero estamos encerrados. ¡No temas! ¿Dónde hay un juguete para un gato? ¡Hay salida! Bien, solo tira de la puerta. ¡Sí, así es! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Es genial! Sí, siempre funciona para los gatos. Tal vez no es tan malo ser el juguete de un gato. No, en realidad no lo es. Excepto por el olor. Podría ser más agradable, pero es el amigo más querido que tengo. Tenemos que hacer algo respecto a Robby. Estoy de acuerdo. Si fuera posible ir a rescatarlo, es exactamente lo que yo haría. Si fuera posible. Pero definitivamente no lo es, no. ¿Quién dice que no lo es? Escuche todo el mundo. Belmond ha tenido una gran idea. ¡Vamos a rescatar a Robby! Pero es que eso no es posible. Cuando hay un riesgo que correr, o competir para ganar, no importa lo imposible, así es. Si un gran anhelo tienes tú, lo imposible hay que hacer. Concibe el sueño de tu corazón. Por eso, haz lo imposible, haz lo increíble. Mira alto y llegarás con la suerte a tu favor. Haz lo imposible. Y si es así, llegarás lo imposible a realizar. Sí, y eso es lo que vamos a hacer, Belmond. Tú y yo iremos en una gran misión de rescate. ¡Dios mío! Una misión de rescate y no estoy vestida para la ocasión. Solicito autorización para unirme a la misión como robot de guardia. ¡Sí, robotín! Las misiones de rescate necesitan guardia. Escuché que alguien mencionó una misión de rescate. ¡Sí, lo hemos dicho! Saldremos de la sala de juegos para rescatar a Robby. Y tendremos que hacerlo con mucha prisa. Bueno, me llamo Veloz y la rapidez es mi apellido. ¿Podría ser muy peligroso? Pequeña, has mencionado la palabra mágica. Este asunto del rescate es muy agradable, pero ¿no crees que lo que le pasó a Ditch podría pasarnos a nosotros? Belmond, haremos lo posible para que no nos ocurra. Espero que no. Quiero decir que no deberá pasarlo. ¡No! La lección es tan sencilla cuando creas que perderás. Y palabras imposibles, pero quítales el ir. Por eso, haz lo imposible, haz lo increíble. Mira alto y llegarás con la suerte a tu favor. Haz lo imposible, niña. ¡No, no, no! Y si es así, te darás lo imposible a la vista. Vamos, Miu. Ya casi estamos ahí. ¿Miu? ¿Qué estás? Ya llegó Santa Claus. Despierta, Keri. Fue horrible. Peor que cuando me metieron en la lavadora. Sí, qué bueno que los juguetes no sentimos el dolor. No estoy segura de eso. Creo que ya se fue, vamos. Es cierto, ven a verlos. ¡Guau! Jamás había visto tantos obsequios. Vamos a verlos. Mamá, los chicos están despiertos y están en el pasillo. Molly, te he dicho que no les llames chicos a tus hermanos. ¿De acuerdo? Los monstruos están despiertos y están en el pasillo. Jesse, Jimmy, vayan a la cama o le diré a Santa Claus que se lleve todos los obsequios. Olvídate del dolor. Ojalá no sintiéramos miedo. Eso no fue nada. ¡Achu! Salud. ¿A dónde vamos? Esto va a ser algo genial. Eso fue divertido. Para mí no. Llego a la sala en la boca delgado, no de boca. Ahora solo tengo que encontrar la caja adecuada. Ah, para Jimmy. Aquí está. Bien, tengo que encontrar la forma de meterme allí. No recuerdo que las cosas fueran así. ¿Cómo me meteré? Tal vez no recuerdes ni las cosas. Escucha, Mew, tú no sabes nada al respecto. No te olvides que solo eres el juguete de un gato. Lo sé. Lo sé. No hay tránsito. Me encanta. Esperemos que siempre esté así, veloz. Ya sé. Solo tengo que desatar este listón. Pero, ¿cómo? Déjame intentarlo. Vamos, Mew. Tú no podrás hacer algo que yo no puedo hacer. ¡Obsérvame! ¡Juguete de humanos! Bien. Ahora, ahora. Uno, dos, tres. Gracias, Mew, fue genial. No fue difícil para un ratón, Mew, el juguete para gatos más listo del mundo. Ruby, oh no. ¿Qué estás haciendo? Celebro la Navidad, eso hago. Y una muñeca celosa como tú no va a detenerme. Veloz, te necesito. Belmond, quédate aquí. ¿Dónde, señorita? Al árbol de Navidad, pero rápido. De inmediato, ahora a toda velocidad. Gracias. De nada. Ruby, deja esa caja en paz. ¿Para qué? ¿Para que puedas meterte en mi lugar? ¡Claro que no! ¡No quiero meterme a la caja, tigre loco! No me digas que no te encantaría ser el obsequio de Navidad de Jimmy, que se emocionará contigo y jurará amarte desde hoy y para siempre. ¡Así es! No me encantaría. No puedo creerte eso. Sí, Ruby, debes creerlo, porque una vez ya estuve allí por eso. Eso no puede ser posible. ¿Entonces cómo te explica su presencia? No lo entiendo. Eso ya lo sé, Ruby, pero ya es momento de que entiendas. Cielos, jamás en mi vida había visto a nadie como ella. Es maravillosa. ¡Yo soy meteora, reina de los asteroides! Llévame con tu jefe, pequeña sabandija de forma de ratón. Pero, pero yo no tengo un jefe, yo tengo un gato. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué planeta es este? ¡Ja, ja, ja! El planeta Sala. ¿Y qué es ese olor tan espantoso? Comida de gato. ¡Vamos! ¡Ay, cielos! ¿Has visto eso, Ruby? ¿No te parece muy especial? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡Qué interesante transporte! ¿Cuál es tu fuente de poder? Un par de baterías de nueve voltios para cada kilómetro adicional. ¡Ruby! ¡Te digo que salgas de ahí! ¡Ruby! Mío, tal vez tú puedas convencerlo. ¡Es tu amigo! ¡Y! ¡Tienes razón! ¡Lo soy! ¡Escucha, Ruby! ¡Vamos! ¿Por qué no te comportas como un buen tigre y sales de la caja? ¡Lárgate y déjame en paz! ¡Juguete para gatos! ¡Y! Somos buenos amigos, pero no tenemos tan buenas relaciones. ¡Oh! ¡Dios santo! Esto podría seguir toda la noche. Me refiero a que no hacemos nada aquí. Escucha, creo que es mejor que tú y yo volvamos a la sala de juegos. ¡Eso es! Mantenga la posición. ¡Ah! Pero, ¿por qué a mí? ¡Ruby! Esto ha ido demasiado lejos. ¡Voy a sacarte de esta caja! ¡Aunque tenga que acercarte! Ahora, vas a escucharme y vas a hacerlo bien. De acuerdo, pero suéltame el hombro. Está bien. Roby, la Navidad pasada fue el día más maravilloso de tu vida, pero fue un día horrible para alguien más. ¿Sabes de qué estoy hablando? No lo sé y no me interesa. Ay, Roby, solo tienes que pensar en la Navidad pasada, la forma en cómo fue realmente. Yo siempre recuerdo mi vida feliz Hasta que Kessie a Roby encontró. Con el juguete a mí me olvidó Y con su olvido me hizo sufrir. Pero, no lo entiendo. ¿Por qué estabas tan infeliz? Porque la Navidad anterior a esa yo fui el juguete que Jimmy prometió amar para siempre y yo no quería que nadie más tomara mi lugar. ¿Ah? Entonces, sí, tú fuiste el obsequio de Navidad de Jimmy antes que yo. Sí. Mateora debe ser el obsequio de Navidad después de mí. Sí. ¿Y ella debería estar en la caja? Sí, Roby. Finalmente lo has entendido. Bueno. Tal vez tú me cediste tu lugar sin luchar, pero yo no. No me importa qué haya ocurrido en el pasado. Ningún juguete va a ocupar mi lugar. Roby, escúchame, por favor. Si Meteora debe estar en esta caja, ¿qué te pasaría a ti cuando Jimmy te encuentre aquí, en lugar del sitio donde te dejó? Roby, quedará escongelado para siempre. Es lo que hemos tratado de decirte. Ya. Mamá, papá. Tú donde los negadores, por fin nos enfrentamos. Cállate. Revela el secreto de los cosmotrones, Túldon, o tu amigo que está aquí se enfrentará a la misma suerte que su camarada. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero tu padre lo averiguará. Descuida, Molly. Iré a ver. Estamos perdidos. Lo lamento, amigos. ¡Miaa! 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 No es nada, es el gato. ¡Mío! ¡Mío! ¡Estuviste fantástico! Eres muy listo, ratón. Eso me gusta. Eso estuvo muy bien. ¿Para ser juguete de gatos? Para cualquier juguete. Gracias, Robbie. Aún solo tenemos un pequeño problema. ¡Ajá! ¿Qué tenemos aquí? No. ¡Qué interesante vegetación! ¡No la cortes! ¿Te has atrevido a tocar a la reina? Muchos habitantes de otros planetas han muerto por menos de eso. No ha muerto nadie. ¿Estás llamando a Meteora a una mentirosa? No, digo que eres un juguete. ¿Un juguete? Sí. Y el mejor lugar para un juguete es estar dentro de su caja a donde pertenece. ¿Regresar a esa prisión? ¡Jamás! ¿Prisión? ¿Prisión? ¿Le llamas prisión a esa caja? ¿No lo es? Señora Meteora, quiero decir, su majestad. Esa caja no es una prisión. Esa caja es un boleto de ida hacia la fama y la gloria que un juguete como tú merece. ¿Enferio? ¡Ruby! ¡Tenemos que salir de aquí! ¿Y qué crees que estoy tratando de hacer, eh? Eres bella, mi meteora. ¡Sí, tan bella, genial, valiente y audaz! Es tan hermosa, mi meteora, que la música sin ti no tiene voz. ¡Así es! Soy preciosa, es mi teora. Soy la reina de la tierra y más allá. Tan gloriosa, es mi teora. ¡Ella es la estrella más brillante que hay! Meteora, por favor, métete a la caja. Entrarás como reina de los asteroides y saldrás estrella. Ah, eso sí me gusta mucho. Soy graciosa, soy meteora. Tan graciosa, todo el mundo aprenderá como eres tú. ¡Eres tú, tan glorioso, mi meteora! Tú eres la brillante estrella de la... ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Al escenario, Robby! ¡Mi público me espera! ¡Adiós, meteora! ¡Nos veremos pronto! ¡Ay! Ya no deberían tardar tanto. La sala no está tan lejos de aquí. ¿O al menos no lo estaba la última vez que estuve ahí? ¿No ves que no pueda recordar la última vez que estuve ahí? El negro es perfecto para una misión de rescate. Pero este traje es tan lindo. No se vayan sin mí, estaré lista enseguida. ¡Abril! ¡Ya vamos! ¡No puedo soportar más! ¡Robby! ¡Estuviste muy bien! ¿Para hacer un juguete de personas? Para cualquier juguete. Ah, gracias, Mew. Hasta luego, meteora. ¡Sujétate, Mew! ¡Mew, vamos! ¡Mew, vamos! ¡Cuidado, veloz! ¿Estás bien sujeto? ¡Sí! ¡Cuántos obsequios! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Hay tantos obsequios! ¡No puedo moverse! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Está paralizado de miedo! ¡No, tenemos que hacer algo! ¡Pero estás loco! ¡No puedes arriesgar tu vida por un juguete para gatos! ¡No! ¡Pues obsérvame! ¡Ravi! ¡Mi amor, tengo frío! ¡Dame otra frazada! ¡Ya voy! ¡Ay, gatito, eres peor que los niños! ¡Ah, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mew! ¡No olvides la frazada! ¡Ya la llevo! No viene ninguno de los dos No viene ninguno de los dos Y aunque no puede escucharme, hay algo que debo decirle Miu 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 Tú creíste en mí, sin dudar jamás, amigo mío, siempre te extrañaré, pues te amé, te amo hoy y te amaré. ¿Por qué estamos gritando? ¿Estás vivo? Ay, ya lo sé, se supone que debo estarlo. No lo estabas. Bueno, pues parece que estoy vivo. Te descubrieron y creí que estabas congelado para siempre. ¿No recuerdas nada de eso, Mew? Sí, estaba en otro lugar, pero no se parecía a ninguno y estaba muy oscuro y frío. Pero algo debió pasar, ¿o no? Oh, sí, 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 algo pasó. Sí, 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 de pronto ya no estaba tan oscuro y también empezó a hacer mucho calor y luego desperté. ¿No es así? Sí, estás muy bien y es el mejor obsequio de Navidad que he recibido en toda mi vida. ¡Salud! Lo siento, Robbie. Descuida. Y la verdad es que en realidad me gusta la comida de los gatos, sí. ¿En serio? ¡Sí! ¡Bah! Amigos, queridos, la Navidad llegó. Todos muy juntos estamos. Amigos, queridos, sean felices. Amigos, queridos, con alma calidad. ¡Siempre unidos amemos la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Una fiesta de Navidad? No me gusta el vestido apropiado. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Niños, dejen sus nuevos juguetes en la sala de juegos y bajen a desayunar. ¡Bien! ¡Sí, mamá! ¡Sí! Y ya está! ¡Feliz Navidad! ¡Venga, Tito! También es hora de tu desayuno. ¡El gato se ha ido! ¡Estamos libres! ¡Feliz Navidad a todos mis amigos! ¡Y sean bienvenidos los nuevos amigos! ¡No! ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! Yo soy Mew. Y yo soy Marina. ¡Jimmy, ¿qué haces? Solo quería ver una vez más mi nuevo juguete. Te amo, Meteora. Te querré toda la vida. ¡Cómo amo a todos mis juguetes! Te amo, Abri. Te amo, Robi. Viejos amigos, nuevos amigos, la Navidad nos ha unido. Bien, parece que todo ha salido muy bien por aquí. Creo que lo único que me queda es cantar con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!